Hola a todos, soy Anita y esto es DIY with Manekeen. Como veis he vuelto a mi rincón porque al final donde mejor luz tengo es la luz que más me gusta y no consigo dominar la luz de los pocos. Se me hace muy blanca y aquí tengo una luz super natural y es donde no se lo veo. Así que de momento, o por lo menos en este vídeo, hasta que haga más pruebas, dejo este fondo que tengo que es la puerta de la habitación, que es donde me da la luz más directa y ya está. Lo siento porque no es un fondo muy bonito. Es que es donde mejor la veo. En el vídeo de hoy vamos a hacer algo que llevo pensando mucho, mucho tiempo. Hoy he revuelto el cajón de la ropa de deporte, ¿vale? Y como veis tenemos un montón de camisetas que nos dan en las carreras que vamos participando mi marido y yo. Bueno, entonces claro, los dos participamos, los dos recibimos camisetas y entre los dos acumulamos un montón. Algunas no las ponemos. Son camisetas que están muy bien, el tejido es muy bueno. Pero claro, no nos podemos poner todas. Estas, a mí la mitad me van grandes, o sea que esa mitad ya no me las voy a poner. Claro, a mí no me van grandes y me quedan pequeñas, cosa que no las podemos aprovechar mucho. Otras las hemos donado. Pero hay otras, pues que aquí, aquí quedan. Y que no nos hemos puesto porque no vamos a más, que tampoco salimos tanto a entrenar. Tampoco salimos a entrenar cada día. Y bueno, el tema es que tenemos demasiadas camisetas. Y entonces se me había ocurrido reciclarlas. Lo que nos faltan son pantalones cortos. Y encontrar un pantalón corto a tu medida, que te guste y que te vaya bien, cuesta un poco. Yo tengo tres pantalones cortos, unos que me regalaron y dos que me compré. Y solo me pongo uno, que es el que más me gusta. Es el pantalón con el que más cómoda voy. Y a mi marido le pasa parecido, aunque le son un poco menos tiquismiquis con los pantalones. Tiene tres o cuatro también, pero hay dos que son los que más se ponen. Así que digo, tanta camiseta, ¿para qué? Vamos a reciclarlas y vamos a hacer un short para correr. Bueno, para correr o para hacer deporte. Entonces, la última carrera en la que participamos fue la de Wings for Life, que se celebró en Valencia. Y nos dieron estas camisetas. ¿Vale? Tenemos dos. La verdad es que... Estas camisetas. La verdad es que a mí me va bien de talla, pero a mi marido le va un poco grande, porque solo quedaban... cuando fuimos a recoger el dorsal, solo quedaban... pues solo quedaban la talla. Y yo voy súper cómoda con mi camiseta Sanus Vitae, así que esta no la necesito. Y las voy a utilizar para hacer un pantalón corto para mi marido. Hice una prueba con otras camisetas que teníamos y tuve que utilizar dos para hacer el pantalón corto de mi marido. Así que, de momento, pues las guardo las dos para él. Y si me sobra un poco, pues haré otro pantalón para mí. Y si no, pues utilizaré otra camiseta para hacerme el pantalón para mí. Así que, empezamos con el tutorial. Los materiales que necesitaremos son las camisetas que vayamos a reciclar, el patrón, una goma para la cinturilla, los materiales básicos de costura tipo tijeras, hilo, alfileres. Y punto de algodón, lo más fino que encontréis, para el forro interior. Lo primero que vamos a hacer es marcar el patrón sobre la camiseta. Tenemos que ir viendo dónde nos va mejor colocar el patrón para cortarlo. Yo, al final, lo corto como lo veis en la imagen. Es importante que el patrón esté colocado al hilo de la camiseta. Marcamos el patrón y cortamos. Yo os dejaré el patrón en el blog, ya con los márgenes de costura incluidos. Importante a la hora de marcar el patrón. Hay que marcar el delantero y el trasero, primero en un sentido y luego en el sentido contrario. Una vez lo tengamos cortado, encaramos un delantero con un trasero y el otro delantero con otro trasero. Como veis, he aprovechado para remallar todas las piezas del pantalón, que es mucho más cómodo si lo hacéis antes de coser. Unimos con alfileres por la zona del tiro y por el lateral de la pernera. Lo cosemos con la máquina de coser y hacemos las dos piezas. Una vez tengamos las dos perneras cosidas, colocamos una del derecho y la otra del revés. Y introducimos la que está del derecho dentro de la que está del revés. Unimos las dos piezas por la zona del tiro y la zona central del pantalón. Y una vez más, lo cosemos con la máquina de coser. Y ya cosido, lo colocamos del derecho. Ahora vamos con lo que es el calzoncillo interior del pantalón. En la imagen veis el patrón un poco pequeño, lo tuve que repetir. Así que en el blog os he dejado el patrón correcto. Marcamos y cortamos el patrón como estáis viendo en las imágenes. Encaramos los derechos de la parte delantera y de la parte trasera. Y colocamos alfileres en los costados y en la zona del tiro. Y lo cosemos con la máquina de coser. Y lo que vamos a hacer ahora es, en la zona interior de la pernera, vamos a colocar una goma para que el calzoncillo no quede muy suelto. Vamos estirando poquito a poquito la goma para que se rice el tejido. Y una vez colocada la goma, doblamos la goma hacia el interior y hacemos un zig zag para que quede mejor fijado. Y así es como quedaría. Ahora vamos a colocar el forro interior dentro del pantalón. Lo introducimos dentro y alineamos cinturilla con cinturilla. Dejo el forro interior un centímetro y medio fuera del pantalón porque en el pantalón tenía menos margen de textura que en el forro. Pero vosotros en el patrón lo tendréis todo perfecto. Y una vez más lo pasamos por la máquina de coser. Y ahora vamos con la cinturilla. Tenemos que cortar un rectángulo que mida de ancho el contorno de la cintura y de alto unos 15 centímetros. Una vez lo tengamos, lo vamos colocando sobre el pantalón. Es posible que lo tengamos que hacer en varias piezas. Esto es lo que me ha pasado a mí. Lo he tenido que hacer en cuatro piezas diferentes. Ya la tengo cosida. Como veis, la he tenido que hacer en varios trozos, como os he dicho antes. Ahora lo que tenemos que hacer es meter la cinturilla hacia adentro, como veis en la imagen, y doblarla un poquito por la parte de abajo e ir fijándola con alfileres. Hacemos una costura por todo el contorno y dejamos un hueco para poder pasar la goma. Lo que vamos a hacer ahora es pasar la goma por el hueco que hemos dejado sin coser. La goma mide unos 4 centímetros de ancho y si queréis podéis poner un imperdible para que os sea más fácil pasarla por la cinturilla. Como veis, lo tengo cogido con un imperdible para que no se suelte y ahora haré una costura con la máquina de coser. Voy a aprovechar y voy a preparar el bajo, que voy a hacer un dobladillo sencillo y también lo coso con la máquina de coser. Y aquí tenemos el resultado. Bueno, espero que os haya gustado el tutorial. Si sois costureras y además practicáis deporte y hacéis este tutorial, por favor enviadme vuestras fotos que me haría muchísima ilusión. Y estoy súper contenta con el resultado. Y nada más. Os dejaré el patrón en cuanto pueda en el blog, de hecho os avisaré en los comentarios del vídeo. Seguidme en todas las redes sociales, que os dejo en la cajita de información. Y si es la primera vez que pasáis por mi canal, suscribiros para que os lleguen notificaciones de los nuevos vídeos que voy subiendo. Un beso y hasta el próximo vídeo. ¡Suscríbete al canal!